¿Qué onda contigo, Marquito? ¿Ya estás con toda la pila? Isra, bienvenidos. Vamos a ver si suena. Esa es la sintonía que buscaba, esa. I could hardly believe it, when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They say you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face, it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you, now that I've been loving you so long? How am I supposed to live without you, how am I supposed to carry on, when all that I've been living for, it's gone. How am I supposed to live without you, now that I've been living for, it's gone. How am I supposed to live without you, now that I've been living for, it's gone. How am I supposed to live without you, now that I've been living for, now that I've been loving you so long? Tell me, how am I supposed to live without you, now that I've been living for, it's gone, now that I've been living for, it's gone. Tell me, how am I supposed to live without you Now that I've been loving you so long How am I supposed to live without you When all that I've been living for is gone When all that I've been living for is gone Muchísimas gracias La radio marca los inicios de la vida El periódico sintoniza con las horas Los libros con los días ¿Qué es sintonizar? ¿Qué es encontrar esa frecuencia? Ese punto exacto en donde lo vemos y lo escuchamos todo claro De esto va este programa, amigas, amigos Esta noche vamos a sintonizar con esa enorme gama que nos encontrábamos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando uno buscaba la canción? No había controles digitales ni canales establecidos Había que buscarle y se escuchaba el ruido ese, el ruido blanco Hasta que encontraba la canción fuera del género que fuera Todo estaba ahí Bueno, pues esta noche vamos a sintonizar con nuestro invitado Con todo el recorrido musical del que seremos testigos esta noche Amigas, amigos Está esta noche con nosotros en Living Concert ¡Kai! ¡Bienvenido! Pásale, muñeco Hola, hola Esta es tu sala, este es tu público, esta es tu noche Muchas gracias Bienvenido ¡Chale! 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 Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana Solo tú No vengo entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se desvinte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así las junará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento se mueren de celo Tus ojos son destellos Y tu garganta es un misterio Y así es que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana Solo tú No vengo entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Y tu garganta es un misterio Y hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana Solo tú No vengo entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú Fíjate, Kai, que de esto le hablaba yo a nuestro auditorio De encontrar la sintonía cuando No sé, no, no, no te tocó Los radios no eran digitales Era de banda, irle cambiando Y oías todo este ruido Hasta que Claro Encontrabas la sintonía De esto les hablaba yo, amigos Hacer sintonía Con la frecuencia de Kai Porque han de saber que previo a nuestros programas Pues tenemos filtros Nos entrevistamos con el invitado Tenemos nuestras reuniones en Zoom Y esto Realmente el repertorio que propone El repertorio que estuvimos trabajando Para llevarlo hasta esta noche Nos dejó muy sorprendidos Porque es como cuando nosotros buscábamos Esa señal en el radio Y la sintonizábamos hasta que se oyera limpia Y no sabíamos si era De este Folclor Si era balada Si era en inglés Y todo eso Está conjunto esta noche aquí Con nuestro artista invitado Nuestro querido Kai Damas y caballeros Gracias por la invitación Un gustazo Un gustazazo No, y sobre todo Gracias que la aceptaste Mi querido Kai No, claro ¿Cómo no iba a aceptar? Está súper rico esto Estás a gusto Ahí en el sillóncito amarillo No sabes lo peleado Que es este sillón Me imagino Hasta el Friends Se lo andaban peleando Bienvenido Kai De verdad que Es un contraste Visual y de emociones Y todo El verte Y el escucharte Y lo que transmites Que es diferente A lo que Pues un chavito De tu edad Con tu look Te esperarías que cantara Yo ya no les platico más Kai Ahí está Paquito Torres Creo que son manos confiables aquí De nuestro La banda de Living Concert En las manos de Paquito Torres Así que Siéntete en tu casa Muchas gracias A gusto Bienvenido Muchas gracias La banda de Living Concert El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como nombre a una mujer Teneríte como cosa mía Y no poder ni me lo creer Tan mía, 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 mía Que eres fuerte de mi piel Conocerte fue mi suerte Y amarte es un placer Mujer Quisiera beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar el vals de las olas Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo tú y yo Fundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como nombre a una mujer Teneríte como cosa mía Y no poder ni me lo creer Tan mía, 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 mía Que eres fuerte de mi piel Conocerte fue mi suerte Y amarte es un placer Mujer No, 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 no Sonarás Sonarás Cantando temas tan grandes Que hay dos causas Amigas y amigos Él sabe de la capacidad vocal que tiene Pero también Eres un valiente Aventarte a hacer esos grandes temas Por ahí ya vi del Rider lo que sigue Y fue Esteban Laoti 79 Sí, claro Del maestro, del gran Roberto Cantoral Gran maestro Pero a lo que yo digo a pingas amigos Y estarán de acuerdo conmigo Este señor no levanta ni 25 años Y se sabe todo el repertorio Que a nosotros nos hizo vibrar Y de verdad es un gusto Es una sorpresa Y es un privilegio tenerte aquí en el programa Y escucharte Ah, muchas gracias Sí, definitivamente Siempre me gustó la música De esa época Yo creo que Por alguna razón Yo creo que Yo viví en los 40 ¿Sabes? Por ahí te quedaste En esa época En los 40 En los 50 Y yo como que yo Yo estuve ahí ¿No? Con sombrero Con Sí, yo me siento identificado Ahí con esa música Todo eso El Oti Todo eso O sea Me encanta Es mi género favorito Qué cosa más increíble Pues para muestra Damas y caballeros Kai Al final De Roberto Cantoral ¿Sí o no? Así es Échale muñeco Échale Al final Me dejas solo Desangrando De llorar Sin primavera En mis manos Para dar La vida se me va Con tu querer Al final Me cubres todo De angustiosa Soledad Porque prestagio Que jamás regresará Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Sabes bien Que tú me motivaste Para amar Y que yo inventé De ti Una intimidad Cuando te provocaba Ser mujer Y ya ves Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amadecer Amadecer Donde estés Solo te pido Que no vayas A olvidar A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Al final El trovador Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador, le niegas a mi noche la ilusión De ver un nuevo día amanecer Donde estés, solo te pido Que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo me quedé Con los brazos abiertos Al final Es enorme el aplauso para Kai Muchas gracias Bravo muchacho, pásale a tu sala Bienvenido, este es tu programa Oye, ¿qué se siente estar en el silloncito amarillo? Uy, muy rico, la verdad es que sí Es bastante cómodo Es como estar en casa, con los cuantos Así me siento, como si fuera en la sala de mi casa Oye Kai, no solo es Sí el gusto por el repertorio retro La capacidad teatral ¿Tú estudiaste teatro o algo así de actuación? ¿Sabes que no? O sea, tú te paras y solito y veas Es que eres muy expresivo Muy como a la década de los Ajá, cuarentas, los cincuentas Que era más teatrical el asunto Porque la televisión y el cine eran muy recientes Quizá en el momento que estoy cantando No, no, la verdad es que no estoy pensando Pero si te ves después en los videos Pero me meto a la canción y no sé lo que es Qué padre, mi querido Kai, Kai de dónde Porque nombre artístico sí jala, ¿no? Kai, se los queda así cortito, rápido Es una historia graciosa Yo me llamo Oscar 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 ¿Y qué tiene que ver con Kai? Tengo una hermana cuatro años menor Y cuando estábamos chiquitos No podía hablar No podía decir Oscar Y me decía Akai Akai Akai, así Y entonces se quedó Y luego ya mis papás me decían Kai Kai Mi familia Y así se fue extendiendo Y ahora si dices Oscar Llaman a tu casa Y dicen ¿Me comunica con Oscar? Aquí no vio Aquí no vio No, de verdad me ha pasado Tengo amigos que sí De repente me dicen Uy, el IFE, ¿no? Ven el IFE por alguna razón Ajá, ajá ¿Por qué dice Oscar? Así me llamo Oye, que parecí todos los nombres artísticos Tienen por ahí su origen Sí Oye, ¿y tu hermanita no cobra regalías? Verá abusado ahí Pues espero que no se le ocurra Si lo registró Oye, ¿y es de familia esto de cantar? ¿Es de familia el estar en un escenario? Pues fíjate que sí, mi papá canta Toca la guitarra Sin embargo no Nunca se dedicó a la música En la industria farmacéutica O sea, nada que ver Ok, ok Pero bueno, desde chiquito Me sentaba así En su pierna Y a cantar A los dos años Me aprendí mi primera canción, creo ¿Y cuál fue? Solamente una vez ¿En serio? Sí Esa fue la primera canción Oh, qué padre Sí, la pronunciaba obviamente Sí A la edad de dos años La tarareaba prácticamente Oye, pero fíjate que no estás equivocado en el término O sea, en la correlación Músico, cantante con su guitarra Y mundo farmacéutico Ambos curan Unos el cuerpo y otros el espíritu Es cierto No lo había pensado así Pero además es un bálsamo tenerte esta noche aquí en el escenario, mi querido Kai Ah, muchas gracias Este muchacho Yo le veo Todo lo que él ve hacia atrás Yo le veo de futuro para él Y te lo deseamos de todo corazón Un futuro brillante, mi querido Kai Gracias, muchas gracias Oye Y por los Pasando así de los grandes intérpretes Otis 79 con Emanuel Luis Miguel, por supuesto Tienes así grandes Cantantes a los que Tú le rindes tributo de alguna manera en tus eventos, en tus presentaciones Pues fíjate que Sí, o sea Mi influencia o lo que siempre escuché Está entre Frank Sinatra Luis Miguel Y José José Ok Yo creo que son mis Así como que mis influencias Yo de chiquito O sea, de verdad A los seis años Escuchaba a José José Di una que te encante así de José José Uy Fíjate que A mí me encanta Amnesia Pero es una canción Ya se te había olvidado Se me olvidó ¿Cómo es? Amnesia Es decir, Amnesia Oye, muy bien Ese es un tema Sasasasaso A mí me gusta mucho Pues vamos a compartirlo con nuestros Amigos del auditorio ¿Te parece? Con mucho gusto Damas y caballeros Kai con ustedes En esto que se llama Amnesia Gracias por ver el video Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Y anduve por ahí de par en par Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Y anduve por ahí de par en par Y anduve por ahí de par en par Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, la querida de par en par Y anduve por ahí de par en par Llorando sin poderme la olvidar Y anduve por ahí de par en par Y anduve por ahí de par en par No la recuerdo No la recuerdo Aplauso enorme allá en casa, damas y caballeros Muchas gracias Mi querido Kai, fíjate que tienes toda, es bien, amigas, amigos, es bien extraño encontrar a un chico tan joven Yo en los ochentas, finales ochentas, recorría todo Insurgentes porque había lugares maravillosos con músicos en vivo Y los artistas, cada show, 15 minutitos que entraban el mesero, te cambiaban el plato, lo que sea Y otra vez Blackout y el siguiente artista, y uno y otro Y era una época en donde los intérpretes, que estaban en vivo jugándose la piel y el corazón ahí con la gente Era como un estilo muy peculiar, muy particular de esa época Y tú lo tienes en cada movimiento, en cada inflexión Tú viajaste en el tiempo Sí hay viajes en el tiempo Espero que sí, me hubiera gustado vivir esa época Ahorita que dijiste así, salir lugares con música en vivo, ya no hay O sea, sí hay, pero ya no así, con esa esencia Y que estaban en las mesas, empezaba a sonar la orquesta y llegaba el cantante Tú eres un crooner, literal, eres un intérprete de esa época y de ese género Estaba yo a punto de compartir con ustedes esto que se siente En contraste de haber tenido la fortuna de cantar frente a un público real, un auditorio lleno y demás La necesidad de cantar siempre le trae uno, pero voltear, pararte en un escenario y ver butacas vacías Te cambia completamente dentro el aplauso del que todo mundo dice que es de lo que vivimos Pues digo, sí, habemos gente aquí y somos ocho personas Claro Sí, sí, falta Y te voy a decir una cosa Estamos, no sé cuánto tiempo falta, pero cuando regresemos al semáforo, no sé de qué color Y nos permita hacer un evento presencial, vamos a tener aquí el 30% de auditorio Y vas a estar aquí, en esa gran noche de, cómo voy a llamarle, reapertura Una segunda fase de Living Concert, porque empezó aquí, empezó acá Yo aquí voy a estar, encantado aparte, la estoy pasando muy rico Pues oye, nos estás haciendo pasar una noche sensacional Se ve, se te siente que estás así como en la sala de tu casa, que es de lo que se trata Living Concert Amigas y amigos, en la voz de Kai, everything, ¿cierto? Everything, vámonos, venga You're a falling star You're the kid awake Hard to light the sand When you come too far You're the screaming bull And I always think You're the perfect thing to say And you play your card But it's kinda cute I'll wear the smile and bet you know exactly what you do Baby, don't pretend I'm always true Cause you can see when I look at you I'll end this crazy life Until this crazy time It's you, it's you You make me sing You're every life You're every world You're everything You're the person You're always so well And you're like me When you ring my bell You're the mystery Oh, from the space You're every minute of my everyday And I can't believe you And I can't believe you I'm the amen And I can't kiss you, baby Just because I can't Whatever goes away I will steal through And you know It's what you look and do And then this crazy life Until this crazy time It's you, it's you You make me sing You're every life You're everyone You're everything Let's go So la, 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 la So la, 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 la An endless crazy life Until this crazy time It's you, it's you You make me sing You're everything You're every line You're every life You're every wolf You're everything You're everything You're every son And I'll sing along Cause you're my everything Is you my everything La, 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 la Sol, la, 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 la La, 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 la Enorme el aplauso, damas y caballeros Allá en casita, ¿cómo la van pasando? Oigan, con la presencia tan juvenil y con la voz tan madura de este, de este joven talento Kai, ya tienes este, en tus redes sociales y todo este rollo, ya hemos visto que tienes mucho, mucho trabajado Temas, puestos, tablas, digamos, lugares donde te has presentado Pues sí, empecé muy joven, digo Empecé En kinder Bueno, empecé, o sea, a trabajar como tal, ya en forma, empecé como a los 14 años ¿Hace dos años de eso o tres? Por ahí la cosa No creas, soy tragaños un poquito Si no, no estoy tan chiquito Es que, bueno, toda la frescura y todo Es verdaderamente fantástico Porque, ¿estás de acuerdo que tenemos Invitados, hay artistas como por géneros? El que te canta mariachi, el que te canta pop El que te canta Sixties Pero tú Fue precisamente la causa de recibir tu propuesta Porque Eres muchos artistas en uno Muchos intérpretes en uno Y tienes muy buena pronunciación en inglés Tienes unas tablas que de verdad Solo en teatro se aprendían En carpa, no sé Y ahora está, damas y caballeros Con toda la energía, con todo ese entusiasmo Por favor, redes sociales Aquí aparecen en pantalla ¿Cómo te buscan, mi querido Kai? Kai Jiménez K de Kilo A, doble I latina Jiménez con J y Z Así aparezco en Facebook, en Instagram Ahí lo tienen Todavía está aquí en la pantalla el cintillo Se vale contratarlo Se vale tenerlo en sus fiestas Claro Aunque no sea presencial A distancia también lo has hecho Claro, sí, por videollamada Eso, por videollamada Más arenata por videollamada Y ahí está Kai cantándoles Oigan, damas y caballeros Living Concert Aquí háganos llegar sus comentarios También los talentos que tienen Y ojo por ahí Hay un espacio muy grande A lo largo de nuestro programa Para que publicite su marca Usted que quiere ser patrocinador De Living Concert Las puertas están abiertas Y recuerden Cualquier de verdad Propuesta es bienvenida Porque nuestro programa Va de variedad Va de consentir Y es lo que necesitamos Que alguien nos consienta Para poder seguir llevando Hasta sus casas Este programa Así que Bienvenidos todos los patrocinadores Porque hay mucho espacio Para anunciarlos Así como nuestro querido Kai Y vamos a Después de un corte Vamos a recibir a Kai En otro concepto Con otro En otro estilo Así que No le cambien Regresamos ¡Suscríbete al canal! Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y hechicera Que tú eres linda Y hechicera Como el cándor De una rosa ¡Aúya! Con tus ojos me anuncias Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlabas Malagueña salerosa Malagueña salerosa Me sal tus labios quisiera Ay, me sal tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte Como el candor De una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa No, hay muchos, hay muchos, claro Pero el género ranchero Cualquiera dice, no, mira, no canta mal rancheras Pero no es fácil y abarcar tantos personajes ¿A ti la música ranchera ¿De dónde? ¿Cuál fue tu influencia? Fíjate que cuando estaba chico Teníamos un vecino que Hacía fiestas mexicanas, bueno, le decían El Gallo, ¿te acuerdas del Charro Abitia? Bueno, haz de cuenta que era Charro Abitia, tocaba el guitarrón Entonces hacía fiestas en su casa Y todo el mundo pasaba y Escuchaba música y decía, vente para acá Así, o sea, el señor era Vente, aquí hay comida, aquí hay todo Entonces era muy amigo De mi papá y pues ahí íbamos A las fiestas mexicanas Y ahí aprendí ranchero Ahí escuchaba todo así el guapango ¿Qué es eso? Y de repente un día dije, a ver, vamos a probar el pastor Y no sabía hacer falsete No me salía Entonces ya justamente esta persona Me decía, no, mira, imagínate un ganchito Así no sé qué, me explicó, pero así, tal cual Así sentado Sí, como a él se le figuraba Exacto, y le pesqué la idea perfecto Entonces, a partir de ahí Este, el falsete y ya me aprendí Este, algunas canciones, ¿no? De Miguel Aceres Mejía que me encantan Es que además, es lo que te digo ¿A quién estás abordando? El rey del falsete Los polivoces decían, Miguel, a veces mugía A veces mugía Pero tú, bueno, nos encantaría escuchar esa propuesta tuya Desde que mandaste la lista Ver, te digo pop, y ver en inglés Y ver rancheras Tenemos que verlo en el escenario, definitivo Qué padre Y de verdad, esta canción del Pastor Es tan gráfica Es como una película de esas Este, de Lindy Fernández Ya sabes, que huele a campo Huele a anafre Claro ¿Verdad? Sí, es un género que te transporta A eso, ¿no? A México Pues vamos a escucharte, mi querido Cae con esta de El Pastor Perfecto Vamos a disfrutar tu falsete Muchas gracias Venga Mal pastor con su rebaño Al espuntar la mañana Bajando por el sendero de mi La sierra, la perera Vamos citando sus quejos Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Y al arriar Canta así ¡Ajulia! ¡Échale! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces Y sus tristezas El flautín El flautín Del pastor Y al arriar Canta así ¡Ajulia! 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 No, qué falsete Qué voz tan cristalina Muchas gracias ¿A ti qué te funciona? ¿Cómo calientas? Mi querido Kai Este Pues fíjate que hago M Una M así Hago trompetillas Pero un tecito Una bebida Fíjate que me gusta mucho Comer fruta Antes Como algo que te haga salivar Por ejemplo La sandía Que te hidrata Como que te hace salivar Y siento que como que Sumecta todo Yo hago eso Igual no soy La verdad es que caliento No sé Un poquito antes de empezar Pero yo creo que ya Cuando estás hablando Ya que empieza tu día Ya estás calentando Ya está mal hecho Si tienes que calentar Hay cantantes que Lo hacen una hora Antes O más Pero sí A cada quien le funciona Una estrategia Diferente Un ritual Hay quienes No sé Se cuelgan de un lado Una cosa Claro Mastico y hielo Me sirve mucho Masticas hielo Hielo Sí me encanta Así cuando me siento Medio como inflamado Así como Para desinflamar Mastico hielo Y perfecto Fíjate que Tiene coincidencia En alguna época De mi larga trayectoria Estaba yo alternando Con el trío De los tecolines Los actuales tecolines De la Armillán Y Jaime Maén La primera voz Estaba así Altísimo Y falsetes Y ya después de mucho Tratarlos y todo Oye compadre Con que calientas Levantó un vaso De hielos Así con Coca-Cola Así con esto Y tú no lo veías Ni con bufanda Ni con Ni cementeras Que mientras más Me cuido Peor me va Entonces Con hielo Exactamente así me pasa Qué cosa Bueno también los médicos Cuando hay una cirugía De amígdalas Lo que recetan Sí su medicamento Pero que coman Helado de De limón Nieve de limón Lo frío Desinflama Te pegas Te ponen Te ponen hielito Pero sí No hay cantantes También que dicen No hay hielo Ni verlo Cuando estoy cantando No Sí cada quien Cada quien tiene Sus costumbres Sus ideas Y si lo crees Pues así es Claro Lo que te funciona Y ves los resultados Y no terminas ronco Así No para nada Se te da de manera Súper natural Qué bueno Gracias a Dios Hasta el día de hoy Y de aquí para adelante Hay mucho más Mucho mucho más Vamos a un corte Y regresamos con Kai en Living Concert Que milagro tiene Que pasar para que me ames Que estrella del cielo Ha de caer Para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiere escaparme De este eterno anochecer Sigo caminando En el desierto del deseo Tantas madrugadas Me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza Por no ver cambiar Este destino No puedo colmarte Ni de joyas Ni dinero Pero puedo darte Un corazón Que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar Solo no puedo Sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuantas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa En un cuadro imaginario Le he cantado en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros En un cuadro imaginario En el desierto del deseo Tantas madrugadas Tantas madrugadas Me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por No ver cambiar este destino No puedo colmarte No puedo colmarte Ni de joyas y dinero Pero puedo darte Un corazón que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar Solo no puedo Sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuantas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograba conquistarte Y he pintado a mi princesa En un cuadro imaginario Le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros El aplauso es enorme Mi querido Kai Que rico papá Oye que Qué capacidad vocal Siéntate mi querido Kai Debes venir algo cansado Después de estas canciones Qué interpretaciones Fíjate que tu tesitura No sé si te lo han dicho Sí le das muy cañón Al tinte bisbal Pero te escuchamos José José Y te escuchamos Michelle Bublé Fíjate que tienes las cualidades Que necesito un imitador Un buen imitador A mí se me hace que eso De las voces y demás Se te debe dar fácil Me gusta ¿De verdad lo has explorado y todo? Pues no No soy un imitador La verdad Pero a veces así En la bohemia He hecho relajo ahí Con algunas imitaciones Ah pues de eso se trata esta noche De echar relajo Y de pasarla con todo Podemos hacer algo así Sí por supuesto Aquí todo se vale Oye aquí tenemos una sección Que no puede faltar en cada programa Se titula ¿Qué te une a la música? ¿Cuál es tu hilo conductual? Ya nos dijiste que tu papá cantaba Y la guitarra y todo ¿De dónde viene esta? ¿De ahí? Pues sí O sea Supongo que en un 80% Pero tú lo oías de decir Yo quiero ser eso de grande Sí O sea Como que Desde que tengo uso de razón Me jala la música ¿No? Y siempre cantaste Sí, sí Siempre Sí Desde los dos años literalmente Y en las reuniones Tuvías a todos los niños jugando allá afuera Y yo estaba Y Oscarito Sentadito con mi guitarrita Y Sí, siempre me encanta Y ese ejemplo a seguir Ahora no se Este Tu papá no dice Ay, qué cosas le enseñé Dijo, ¿dónde lo fui a meter? Pues fíjate que digo En la carrera de la música Digo, tú sabes que es Es complicado, ¿no? Tiene sus cosas Y a mi papá le preocupaba mucho El tema de que De cara a la música Pero no Hoy en día Es el más feliz O sea A él le encanta Lo disfruta a través de ti Sí, sí, sí De tus logros y demás Porque hay Hay varias cositas Que te has ganado pulso, ¿verdad? Eso de La Voz México Me suena, ¿también te suena? Sí Apenas Este año Sí, estuvimos en En La Voz México ¿Y luego? No, una experiencia Maravillosa Ahorita nos vas a platicar Vamos A un corte Pero antes lean aquí Él es Kai K A Doble I Latina Jiménez Con J y Z Al final Literal En Facebook En Twitter Contrataciones Serenatas Venganzas De todos Aquí está Kai Para todos ustedes Y regresamos después A este corte Aj, te vacíntes Aj, te vacíntes Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso es que he llegado a la derrota Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaban por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a la derrota Le hice una traición a quien yo amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón Ahora sí que te pegaron Y es cara pero cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaban Por no tener conciencia del abismo Por eso es que he llegado a la derrota Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Aj, aj, aj ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón Ahora sí que te pegaron Y es cara pero cara la traición Y al fin me la cobraron Por no medir los pasos que tomaban Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien yo amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Muchas gracias La derrota La derrota ¿Qué interpretación? Es lo que les decía, amigas, amigos Este muchacho tiene todos los géneros en una sola voz Vas, vienes del inglés Al ranchero, a la balada Eres un estuche de sorpresas, mi querido Cae Muchas gracias Gracias Disfruto todos los géneros Yo creo que dentro de cada género Hay bueno y malo, ¿no? Oye, ¿hay algo que hagas con nervios? ¿Verdaderamente estás bien plantado? No, tú tranquilas como si estuvieras Bueno, estás entre amigos, claro Pero, ¿hay algo que te ha hecho sudar así el nervio fuerte? Cuéntanos Uy, sí Cuéntanos La voz, por ejemplo La voz La voz apenas este año En la audición, no, no sabe Son unos nervios que yo no conocía Después de trabajar, tener tablas y todo Sí, como que uno, digo, yo creo que siempre hay nervio, ¿no? Y creo que es bueno tener nervios Sí, el motorcito que te impulsa Claro, pero no pensé tener tantos nervios No, las rodillas se me doblaban, te lo juro No Y la voz, o sea, cuando empezó la música que vi a los jueces de espaldas Dije, ¿cómo empieza la canción? Y empecé, o sea, me empecé a poner muy nervioso A presionar, sí, claro Y sentí que mi voz hacía como este efecto de cosa de Snapchat De cómo empieza la canción O sea, sí, me vibraba, me temblaba la voz Las piernas se me están doblando Me están sudando las manos Se me resbalaba el micrófono O sea, todo me pasó dos segundos antes de empezar a cantar Entonces, de verdad, no sé si O sea, lo disfruté mucho, fue una experiencia maravillosa Pero ese momento en especial No, 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 no sé No me gustaría repetir O sea, no se disfruta realmente No, la verdad es que no Bueno, aquí sí, exacto, es muy diferente estar disfrutándola Compartiendo con amigos, todo es Me imagino, para lo que tú viviste Que dejas de volar y de sentirlo con tal de complacer Y de estar pendiente No es agradable, creo No, aquí la verdad es que yo me siento, de verdad, de verdad O sea, fuera de broma, me siento como en mi casa Como en una bohemia Exacto Nos encanta que nos digas eso Así me hacen sentir Entonces yo lo estoy disfrutando más que pensar en cualquier otra cosa Oye, ¿con qué canción audicionaste? Si tú me miras de Alejandro Sanz Oh, qué cosa Sí ¿Y quién o quiénes voltearon de la cinta? Ahorita nos contestas eso Después de oírte cantar un temazazo de los de Chente Fernández ¿No sería raro escucharte ahorita un tema de Broadway o de Disney o de Hollywood? Este, por tu tesitura Algo así como Bisbal, como baladoso Lo tuyo es ¿Qué es lo que más te jala a ti? ¿Todo? Pues, sí, todo O sea, muchos géneros Pero yo creo que más, más Sí, balada romántica Uf Y me encanta Big Bang Me encanta Frank Sinatra Este, ese género me fascina Sí, sí Yo creo que esos dos son mis Pues ya tendremos oportunidad Porque ahí cae para rato, damas y caballeros Vamos con esto de Me encanta ¿Sí te inspiraste de alguna manera? ¿Ha sido influencia para ti, David Bisbal? Sí ¿Su registro de voz? Sí, sí, sí Sí, escucho mucho a Bisbal Lo sigo desde siempre La que sigues, dígale, ¿no? Venga Nos trepamos Venga Órale, échale Nervio, no, tú no sientes nervios de nada Muy bien seguro este muchacho Damas y caballeros En el escenario The Living Concert Esta noche Cae para todas y todos ustedes No ha podido olvidar No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su corazón Y perdí su rastro Y ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y muero ya de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Ya estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos Que me amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y aún estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Y dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Lígale usted Lígale Dígale Y Kai la termina Dígale Dígale Una agüita Con qué están Ahí en casita Con qué están acompañando Esta velada Porque ya después de Chente Y después de Bisbal Y todo Ya se antoja Ya un tequilita O dos O algo Yo ya te iba a decir Qué bueno que lo dijiste Que puse yo el desorden El de las canas El de las canas Puso el desorden Oye ¿Dónde estás trabajando? Porque tus redes sociales Y la gente que te pueda contratar Pero en algún momento Que se abra el semáforo Y puedan visitar El lugar donde estás El lugar que tienes Por ahí habíamos platicado ¿No es Polanco? Sí, estamos en Polanco En Galileo 17 El lugar se llama Anónimo Es un restaurante En la parte de abajo Y arriba Está un piano escondidito Y Anónima Anónimamente Arriba Haciendo las bohemias Chiquito Caben 35 personas Piano Y así Al estilo de lo que nos platicó Franco y Erín Que estuvieron aquí Así es Conoce a Franco Son buenos amigos míos ¿En serio? Claro Sí, sí, sí Muy buenos amigos Sí, claro Exactamente así Bueno, fíjate Me está diciendo ahorita Aquí Pepe Grillo Es que me da una idea Franco aquí directamente Te han dicho, ¿verdad? Él me dice Que soy su hijo Oye, pégale Hazle algo Pues cómo Te lo juro Así con los clientes Y eso Vasila y dice Ah, mira, es mi hijo Y la gente dice Ay, no Son igualitos Dicen que me parezco a Franco ¿Tú qué opinas? Sí, me parezco Mira, tienes chance De corregir el rumbo Y también vocalmente ¿Qué cosa? Él heredaste todo No, de verdad Sí, físicamente Y la simpatía Y todo esto Pero Te digo Sigue llamando mucho la atención Lo chavito que te ves Y el bagaje tan grande Que traes atrás Vale la pena ir al anónimo Vale la pena Este Pues por ahí debe haber Alguna cuenta donde Le echen para que Para que siga adelante Subsistiendo lugares de ese tipo Y amigas, amigos Si usted quiere que su marca Su producto Llegue a más ¿Qué le digo? De siete, nueve mil personas Cada programa Living Concert Es el espacio Para que publique Y nos haga llegar Su producto Su marca Y que le demos difusión Porque ya vemos Muchos ojos Viendo este programa Y ahora con Kai esta noche ¿Con qué nos vamos, mi querido Kai? Tú dime ¿Con qué nos vamos? ¿Con la que audicionaste? Si tú me miras, dices Me encanta la idea ¿Sí? Hasta de cuenta que están los asientos Los sillones rojos ahí ¿Son rojos? Creo que sí Ni me acuerdo Del nervio Creo que sí son rojos Y se van volteando Y ahorita nos dices ¿Quién se volteó? Ahorita les voy a ver Quedas en tu escenario, mi querido Kai Muchas gracias Qué fácil decirte que cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo Cuando escuchan todos Si tú me miras Si tú me miras Si tú me miras Te enseñaré a decir te quiero Sin hablar Mientras tengamos un secreto Que ocultar Que ocultar La locura de quererte Como fugitil Me ha llevado a la distancia Me ha llevado a la distancia Donde te he escondido Si tú me miras Si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia Ya verás Que son más grandes nuestras ganas De luchar No, 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 no Palabras y un lenguaje nuevo Que he construido Para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usa la voz para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Me hablarás No, 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 no Música Yo me seguiré negando, pase lo que pase A esconder mi corazón en ese escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad Eres la trascienda que me ha visto suplicar No, 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 no Palabras, tu lenguaje nuevo Que con su hilo para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te la falta Usa la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Muchas gracias Aplauso enorme, mi querido Kai Ahora entendemos por qué estuviste en la voz Y bueno, ¿quién fue el que volteó primero el sillón? El que volteó primero fue... Montaner, me parece Montaner estaba ahí ¿Quiénes eran los jueces? Montaner Belinda Nodal María José María José Yo no sé, de verdad Tenemos un imán y un privilegio De traer el talento que ha desfilado por la voz México Y llegan al Living Concert Es una cosa, de verdad Providencial Porque, de verdad Toda la calidad Toda la calidad y la cálidez De un interprete Y míralo, ni suda O sea, no está ni nervioso el cuate No, claro que estoy nervioso Oye, y además, qué solo A ver, Marquito Qué rifado La orquesta Living Concert Son los únicos Pero ese solo aquí adelante Y se lo debemos a Marquito, ¿verdad? Que estás aquí Marquito nos recomendó contigo Sí, así es Híjate nada más Qué gran amigo Cosa enorme Muchilo, papá Oigan Vamos a un corte Y regresamos con mucho, mucho más de esta noche Con Kai En Living Concert Venga Ya me canso de llorar Y no acaso de llorar Y no acaso de llorar Ya no sé Si maldecirte O por ti no acaso de llorar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde no acaso de llorar ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor arrancarme Y arrancarme Ya los clavos De mi menor Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a gustar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Ay Dios Dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Te agarraste Por tu cuenta Las parrandas Muchas gracias Es precisamente a lo que me refiero Esa gama El registro tan amplio Que tienes en tu voz Te da para Protagonizar A cada uno De los intérpretes Que nos has traído Esta noche De José José De Juan Gabriel Decías que ahí En la bohemia Y en el relajo Va saliendo Sin quererlo Las imitaciones Sí, lo hacemos así Como de De relajo ¿No? ¿Cómo empezaste A hacer esto? ¿Así? ¿De pronto? Con mucho tequila Yo creo que De repente Alguien me dijo Oye Como que Cantas parecido A Bisbal Entonces cuando Me dijeron Dos o tres Justamente Mi socio Que hace rato Te platicaba ¿Se vale decir? Sí Saludos al Tana Tanamachi Abrazo hermanito José Luis Sushimaki Tepanyaki Tamagotchi Como quieran decir Yo le digo Tana El Tanamachi Entonces ahí nació Empezamos a hacer voces Ahí Y armamos Un popurrí Digo Para que hubiera espacio ¿No? De hacer todas las voces Pero digo No soy un imitador Hay que aclararlo Claro Claro Pero dentro de la diversión Se vale Imaginar que está ahí Juan Gabriel Lo que está chante O que está Pues vamos a seguir Creo que De verdad hay que decirlo Nos hemos pasado Un programa De verdad padrísimo Martino ¿No? Y tiene una manera De ser este muchacho Tan easy going Sí Exacto Tan natural Yo te decía Ponte nervioso Tantito O sea Caramba No lo hagas tan suelto Sí De verdad Con un aplomo Estaba más nervioso yo Que con el dueto Exacto De verdad Te hemos disfrutado En este Living Concert Este sillón es tu casa Y estamos encantados De haberte tenido Hoy con nosotros Creo que la gente Lo disfrutó muchísimo De verdad Puro talento Ojalá que sí Haya sido Gracias Kai Muchas gracias por invitarme Mucha calidad Entonces Hacemos el cotorreo ese Sí déjanos Exacto Vamos a cerrar Con broche de oro Este programa Gracias por recibirnos En la comodidad De sus hogares Recuerden Cada ocho días Aquí estaremos Amenazamos Con más y mucho más De Living Concert Así es Maestro Venga Venga cuando gustes Aquí Kai Está más listo Que un cerillo Para multiplicarse Mi esposo Venga cuando salga Venga cuando salga Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás tú volverás, que muy triste soy, serán mis mañanas cuando te vas. Alejandro Fernández. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor. Adiós amor. Adiós amor. Aunque no quieras pronunciar tu humilde nombre, de cualquier modo yo lo seguiré, yo lo seguiré queriendo. El señor Emanuel. Adiós amor. 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 Que sea muy feliz, que sea un desastre de vida No importa que yo no vuelva a estar más conmigo Yo deseo de amor que tú sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré porque te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, así te digan adiós un día ¡Shakira! Que seas muy feliz, que seas pero mucho muy feliz Mientras que yo te sigo amando Amigas, amigos, es un programa sensacional Muchas gracias por haber estado con nosotros Les recordamos que nos vemos el próximo sábado 9.30 de la noche Ha sido Kai, que ha sido tan generoso con nosotros Gracias Así que, amigas, amigos, reciban un beso y un abrazo Hasta que volvamos a encontrarnos Gracias Chao Bye Gracias, Kai Tresha That is what you are Honey, you're my golden star You're gonna make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Oh, oh, oh Yeah, I'm gonna make my wish come true Uh, oh, 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 oh Oh, yeah Outful